Lindo sojito, linda boquita Lindo sojito, linda boquita Tiene esa chica que a mí me mira Tiene esa chica que a mí me mira Si ella está sola no tiene novio Si ella está sola no tiene novio Quiero que sepa, yo quiero robarla Quiero que sepa, yo quiero robarla Yo quiero robarla a esa chica que me mira Quiero llevarla a mi tierra linda de Cajamarca Quiero amarla, quiero besarla Quiero amarla, quiero besarla Entre mis brazos acariciarla Entre mis brazos acariciarla Tú para mí, yo para ti Tú me darás, yo te daré Tú me darás tu cariñito, yo te daré todo mi amor Tú para mí, yo para mí, yo para ti Tú me darás, yo te daré Tú me darás tu cariñito, yo te daré todo mi amor Goza, 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 goza la vida Antes que la vida nos goza a nosotros Goza, goza, goza la vida Oh, Rita Para que baile Daniel y Kelly Palacios Yo te darás tu cariñito, yo te darás tu cariñito, yo te daré todo mi amor Yo te darás tu cariñito, 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 yo